Un respirador artificial o ventilador es una máquina que respira por el paciente o que le ayuda en este proceso en caso de padecer una insuficiencia respiratoria por motivos como una neumonía o como el COVID-19. Estas máquinas introducen aire a los pulmones y lo extraen para facilitar la respiración en una persona que no puede hacerlo por sí misma. En esta deficiencia que tenemos de estos respiradores artificiales, de estos ventiladores, lo importante aquí es que ya estamos un paso adelante, que estamos preparados para enfrentar esta pandemia y qué bueno que aquí en el SENA tengamos a los ingenieros, tengamos el personal trabajando para ese mismo sentido. Por eso yo felicito a todos los actores, a todos los ingenieros que hoy han tenido a bien elaborar estos ventiladores artificiales porque van a ser de mucha utilidad para los posibles pacientes que estarán contagiados con el COVID. De esta manera yo creo que lo importante aquí es apoyarlos, van a contar con todo el apoyo institucional y de esta manera pues estar a la vanguardia de lo que será esta pandemia tan difícil para todos que hoy tenemos en nuestra ciudad. Con el objetivo de ayudar a las unidades de cuidados intensivos de Bayupar y del Cesar, que se requieren para atender a los enfermos de COVID-19, estudiantes e ingenieros del SENA seccional Cesar diseñaron un respirador artificial que beneficiaría a cientos de vallenatos y cesarenses. Y lo más importante es que todos estamos trabajando para el mismo sentido, tanto el SENA como la gobernación como la alcaldía y así nosotros uniendo esfuerzos podemos enfrentar esta pandemia. Lo más importante siempre es trabajar unidos y así unidos sacamos adelante los esfuerzos que estamos haciendo la institucionalidad son un 50%, pero el otro 50% corresponde a todos los avances que puedan tener las demás empresas, la concientización de las personas y todo aquel que quiera aportar para salir de esta crisis.